Por eso al escuchar la marinera el vals, la guitarra el cajón siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud y ponerle por nombre querido soy peruano que viva el Perú y ponerle por nombre querido soy peruano que viva el Perú Yo nací en una tierra lejana pero llevo en mis venas el sol que glorioso alumbró la mañana de esta tierra que mis ojos miró He crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador Y aprendí escuchando su arrullo a sentir por Lima tanto amor Por eso al escuchar la marinera el vals, la guitarra el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido soy peruano que viva el Perú Y ponerle por nombre querido soy peruano que viva el Perú Soy peruano que viva el Perú Soy peruano que viva el Perú Que viva el Perú figural Nuestra granidad Nuestra granidad